Y en más suceso, su nombre es Lapidado en Jutiapa. Su cuerpo fue encontrado en un terreno de terracería. Vean ustedes a continuación las imágenes. En ese lugar se presentaron los bomberos municipales departamentales en horas de la mañana, luego que los vecinos localizaran precisamente el cuerpo de este hombre que fue lapidado. Acá tiene usted las imágenes del momento en que los cuerpos de socorro arriban a ese lugar y, naturalmente, también vecinos. La Policía Nacional Civil también se hizo presente al llamado de los vecinos cuando estaban asustados al llamado del encuentro de este cuerpo. Cabe mencionar que del 2007 al 18 de abril del presente año se han registrado 22 casos de personas lapidadas. Solo en el mes de abril, presten atención, se contabilizan seis casos como este. Naturalmente, las investigaciones están en curso por parte del Ministerio Público. A través de Noticiete le estaremos dando seguimiento. Esto sucedió en Jutiapa.